Blake Dots presenta Todos somos uno Hay una sola tierra y es muy valiosa Todos y cada uno de los ciudadanos de la tierra deben luchar Por el objetivo final de ser uno Como presidente del mundo, lucharé por la valiosa tierra Mi poder es el de todas las personas de la tierra Este tipo parece interesante, ¿no lo crees Azan? Joven maestro, no debería buscar sitios de video que tienen menos visitas que el suyo Y escribir comentarios burlones, sería de muy mal gusto Bueno, yo nunca haría una cosa así No lo hago por eso, dale un vistazo Parece una nueva clase de pelador callejero Busca retadores para la sección de video luchemos Si alguien como yo, que soy un luchador muy famoso, lo desafía en combate Quizás sea una gran sorpresa y le consiga más seguidores, ¿no? Joven maestro, me temo que esa idea suene un poco en madura Ya sé, ya sé, pero no voy a luchar en serio Me contendré, y a la vez me defenderé un poco Al final ganaré, y nos daremos la mano, ¿ok? Tan solo le daré la bienvenida a este pelador nuevo, y ya está Ah, que honor conocer a otro ciudadano de la tierra Hablemos y todo un poco ¿Qué tal señor presidente? ¿La cámara está encendida? Todos los ciudadanos de la tierra tendrán las mismas oportunidades Quiero que se unan a mí, siempre estaré abierto al diálogo Como saben, soy el padre de todos los ciudadanos de la tierra Uh-huh, ¿y ahora qué te parece eso? Se nota que por fin ahora consigue más visitas ¿Saben? Solo yo podré haber hecho eso Un combate que también es entretenimiento, ¿no creen? Bueno, tengo que admitir que quizás sí me contuve demasiado Joven maestro El poder del pueblo es el mío Y mi poder es el de todas las personas de la tierra Poder para el pueblo Poder para la tierra ¿Por qué peleamos? La respuesta es más que simple Sin duda es algo muy evidente El planeta es único Porque todos estamos unidos El video del combate entre el pelador Ji y Rashid Se ha vuelto cada vez más popular Maestra, parece que surgió alguien extraño Es distinto a ese Mr. Bison Con el que luché Puede que tenga alguna especie de poder Pero, ¿quién sabe? Oh, la adivinas es el futuro Maestra La carta es... Un loco Es decir, un tonto Lo sabía Realmente pensaba lo mismo Maestra Con esa cara debe ser un tonto ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo es? ¿Entonces dices que... ¿Debo conocerlo para asegurarme? Comprendo, maestra Será mi próxima tarea Me pondré en marcha Saludos de un habitante del planeta a otra Bienvenida, hija de la Tierra Este es un encargo, mi maestra Permíteme probar tu habilidad Este video no me favorece en nada ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Qué? Sí, ya sé Digo, maestra No sé lo que pasó Trataba de entender si era fuerte o débil Tonto o astuto Pero perdí la pelea antes de darme cuenta Mmm... Maestra Por favor, vengame Del pueblo de la Tierra Para el pueblo de la Tierra Y por el poder del pueblo de la Tierra Todos nos convertimos en un poder inquebrantable que está en mí Y en todas las formas de vida Llegó la hora de que se unan los ciudadanos de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!